Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos acá otra vez. Es impresionante lo que bajó. Se largó un poquito de viento, ahora se nubló. Y ese blanco, ¿dónde salió ese? Encontramos una parrilla que puede servir, ¿o no? Es impresionante lo que bajó. Nosotros pescábamos allá arriba la otra vez. Tengo un par de cañas, hay una que está desarmada, que la voy a tirar. Vamos a tener este plomo de 20 gramos. Este es el anzuelo, boguero, con nylon del 60 o 70. Vamos a dar vuelta ahí. Vamos a poner esta grasita de pollo. Es impresionante el viento que se largó ahora. Si me ha nublado, no ayuda para nada. Pero bueno, acá estamos. Vamos a meter ficha igual. Dos horas después. Vamos a guardarlo un poco porque no pasa nada acá. Vamos para otro lugar. Vamos a buscar lo que sería la zona centro. Hay un lugarcito ahí para buscar un poco de reparo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos acomodando todas las cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos acomodando todas las cosas. Acá llegamos a la zona del puerto acería, no, costanera al norte Está linda, vamos a hacer un tirito ahí Bajo acá, así que vamos a bajar por esa escalera ahí A ver, sí se puede bajar Por acá otras más Bueno, acá en este lugar, tengo un par de vídeos acá, pero bueno Está buscando el logo Nada, todo mentira Nada, nada, todo mentira Nada, nada, todo mentira Bueno, ahora apareció un Tommy acá A full, que grande Cuando hicimos el primer tiro con una grasita de pollo, ve qué es lo que pasa Está haciendo un frío, hay algún toque, un bagre de ese Bueno, ahora vamos a probar la mojalla, ve Tiene una carnecita, un pedacito de salamín Que hermosa boga, espectacular, eh Esta boga la vamos a dejar más porque nos viene bien justito, estábamos necesitando Algo, eh, tenemos ahí Cuidate el logo ¿Viste? Bueno, esta boga va a servir para, vamos a hacer frita ahora Unos minutos más tarde Otro pez Adentro Vino amarillo Bueno, seguimos Con salamín Vamos a meter un tripero ahora de pescado ahí Miró A ver si se ve bien ahí No, no se ve bien Acá es la piedra donde se miden los pescados Seguimos Aifer para meter la franjalaughs Bert Israel Tendremos una grasita de pollo otra vez Vamos para el pescado grande, listo con la cabeza de la boga muy bien ahi prendio el fuego prima frio asi que vamos a hacer un fuego para ir calentando el sistema seguimos tirando con el tripero de pescado estamos rodeados de piedra asi que tenemos para ahi vamos a poner una piedra casi esta parrilla que encontramos de hierro del 10 le metimos el hierro que encontramos ahi y ahora vamos a meter ese ahi vamos a meter este otro aca con un pedazo de boga ahi se acabaron las palpitas no se que vieran ahi ahi avanzamos tabi y puso unos pan ahi tanto estan espectacular jugosos estos limones eh grande tabi eh ahi 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 nos vemos la proxima asi nos fuimos grande suscribanse al canal de tabi pesca eh a full nos vemos gracias a todos se viene la noche pero estamos disfrutando el pescadito ahi 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 esa es la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!